Un automovilista huyó después de provocar un percance en la carretera al Cerro del Fortín. El accidente ocurrió cerca del Ojito de Agua. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron hacia ese lugar para auxiliar a la persona lesionada. Se trata del motociclista Sergio Hernández, quien derrapó luego de la maniobra que realizó el conductor de un vehículo particular al rebasarlo. El lesionado fue trasladado al Hospital de la Cruz Roja. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.